El puente de Bubas ¿Ya se abrió el turismo o todavía no el puente de Bubas? El puente de Bubas lo terminamos en el mes de diciembre Pero vas a ver Porque va a haber un museo del agua Va a estar interesante ¿Dónde está el puente de Bubas? ¿Y hacia dónde están los demás puentes que estamos viendo? Este es el boulevard Héroes 5 de mayo Mira, acá está el centro de convenciones Para que te ubiques, hijo ¿Ya te vi perdido? El puente de Bubas está acá Y de aquí vas a bajar Exactamente aquí hay una ruina En la ruina va a quedar un museo Para que, como dicen Para que entiendan No, para que recordemos Que había una zona de barrio Que era el Huitzilapan Y una zona española que era el Cuestlascuapan Entonces se llamaba Bubas Porque te acuerdas cuando venían Había una enfermedad muy grave en el territorio Que era así como Que ha de haber sido como la sarna Alguna cosa El escorbuto Ándale Entonces llegabas acá Y no podías pasar Tenías que quedarte ahí Por eso es importante La parte de la conformación Entonces tú vas a bajar Y sales exactamente A la zona del ¿Cómo se llama? Del centro comercial Y ya te integras a un corredor Que te tendrá que llevar al corredor De donde están las chalupas Pues son cosas A San Francisco O sea, la salida De ese puente de Bubas ¿Dónde está? Sales Aquí entras Aquí vas a entrar Podemos decir Ahorita no hay salida Ahorita se está trabajando por abajo Después de aquí Vas a atravesar ¿Te acuerdas que aquí Hay un edificio Que se llama Villaflora? Hasta acá, perdón Entonces el famoso Villaflora Junto a la parte de Villaflora En este corredor Que era la 2 Que era el arroyo de Xonaca Que es donde está el estacionamiento De la plaza de San Francisco Para quienes Para que nos ubiquen Que estén justo en frente del Sambor Ahí te integras Pero caminas por la parte de abajo Entonces entre la parte del museo Más toda la parte de abajo Tú vas a tener Como proyecciones Como elementos Para que veas Cómo era esta parte de la ciudad Aquí lo ves Y luego de ahí Ya sales Y te integras El chiste es que Como que son detalles Porque la verdad Son detalles pequeños Pero que al final Se van sumando A las historias de la ciudad Y de ahí puedes llegar Hasta la chalupa Ponme nota ¿No? Ponme nota Por ejemplo Las zonas de las chalupas Todo el mundo ¿Por qué creemos Son las chalupas? Por las tortillas ¿No? Pero en realidad Era un lago Que se le hizo a Carlota Cuando vino a Puebla Para que navegara Entonces la gente En la obra Iba a ver A cómo estaban las chalupas Pero las chalupas Eran Las trajineras Las de Xochimilco Ándale como las de Xochimilco Y alrededor de eso Estaban las señoras Que hacían las tortillas Para los maestros Y entonces Vamos a la zona De las chalupas Ahora ya Ahora síguete todo El boulevard 5 de mayo Porque ahí está La nueva entrada Justo digamos Ahora síguete Todo el boulevard 5 de mayo Todo el boulevard Todo el boulevard Hacia allá Así es Aquí está Las chalupas Exactamente En la zona de San Francisco Vayan a las chiquitas Son muy buenas Vayan a las chiquitas Aquí ves que también Se ha discutido mucho De los lavaderos Los lavaderos Se están rescatando También tenían 15 años La lavaderos de Almoloya Entonces tú vas a poder Entrar también A ver los lavaderos De Almoloya Se va a hacer un circuito Los veían desde afuera Siempre Seguimos Boulevard 5 Héroes 5 de mayo A la plaza de la amargura Que era donde se Las lavanderas lavaban Pero después Colgaban la ropa Y entonces chismeaban Y entonces era el chisme Siguete Siguete Aquí está la cruz roja Sí Siguete Siguete Aquí está Espérame ya No Sí No, no, no El boulevard 5 de mayo Sí, sí, perdón Perdón Acá, acá, acá Ahí está 6 norte No, más adelante Más adelante Ahí está Junto al Barcómen Aquí está el Barcómen Aquí, aquí está Exactamente aquí Arriba donde dice Calle 2 norte Exactamente acá Ahí está la entrada Ahí está la entrada Ya te pasaste Ya te pasaste Y si te subes De aquí Y si te vas Hacia esta dirección Que es un chilenetla Ajá Ahí Te lleva exactamente A la dirección Del fuerte de ¿Cómo se llama? De Loreto De Loreto Ahora Tienes ahí ya la entrada Pero no sabes bien Hacia dónde se dirige Todavía ese túnel No Ahí es donde Ahí es donde estamos Haz de cuenta Es como Nosotros le decimos Es la puerta O sea En realidad ya tienes la puerta Ahora hay que darle Seguimiento O sea Irlo limpiando Ahora Adentro está lleno de tierra Este Tienen que rascar Escavar No, no, no Lo único que estás haciendo Es limpiar Ajá El elemento existe Vas limpiando Vas consolidando La parte de la estructura Y este Y ya Así Nada más Claro Hay que meterle Pues yo digo que después Iluminación Es un sistema de aire O sea Para hacerlo Visitable Hay que hablarle a los ingenieros Del Chapo ¿Qué hay de cierto? Rápido Te lo van a ver ¿Qué hay de cierto? En un mes ¿Qué hay de cierto? Porque yo Muchas veces le preguntaba A la gente que hablaba De estos Tú me decían Es que no se pueden abrir Porque ya son muchos gases Concentrados Y no es tan fácil Porque podría haber algo Fíjate que nosotros pensábamos Por ejemplo Es otra cosa Es si tienes razón Que eran cloacas O sea Cloacas de Pues porque los 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 Gran drenajes O casi No Está limpio O sea No es Es tierra O sea Es tierra Se ha filtrado la tierra Se ha solvado Como decimos Como una vena Que está tapada Pero no es cloaca Ok O sea No es No es de Oye No, no Y hay libros Wow Sí, sí, está padre Hay libros Que refieran Estos túneles Claro Está el de El de Hugo Leich ¿Ah, si lo menciona? Claro Ya desde entonces Por eso te digo Desde entonces Mencionaba Y ahí está Sergio Vergara Gerente del Centro Histórico No es el túnel del Chapo Son los túneles Que están debajo En una de esas El Chapo Ahí vive Hugo Leich Pero ve la estructura De veras De veras Ve el tamaño Y es impresionante Ver la Oye Y no lloraste Cuando por fin Lo viste Dijiste Sí, porque Bueno, no lloraste Pero Sí, sí Pero 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 si te emociona El ver El ¿Cómo se llama? El que a ti te platiquen algo Ahí están Ahí están las otras Los otros que también Que se vieron hace como Como seis meses De las famosas trincheras Ahí por San Javier Ahí están las trincheras Hasta en zig zag Esas sí son Este Canales de defensa Y además son en zig zag Estaban en los planos Pero también ahorita Con una obra del swap up Ya están Ya los tenemos ¿Cómo se llama? Detectados Entonces los hacían en zig zag Para que Cuando te disparaban Pues no te alcanzaban Si los hacían rectos Te daban Pero en zig zag Edi Borrego dice Que no le digan al gobernador Porque le mete un carrito Y lo convierte en el túnel De Rafa Jones Y el Templo de la Fernanda ¡Asú! No le des ideas Edi Borrego Recuerda El objetivo de este programa Es que Rafa ya no tenga Ocurrencias Fernando González dice Esos túneles Van a ser Una mina de oro Porque seguramente Serán de cuota Y nos cobrarán por entrar ¿No verdad? No Eso ya no depende Bueno Pero a ver Se paga para entrar A un museo Se paga para ir A las leyendas ¿A poco no pagaría Oye si estás pagando Para el Tutankamón Pinche 60 pesos Aquí si los pagas No además Si va a haber iluminación Si debe estar limpio Pues deben de darle dinero Sí no es entrar Nada más al espacio Es como acá No que está muy bien Ahora Había de venir a los troles A pagar No Es darle eso Es darle Es darle un poquito más De lo que te da La propia arquitectura Y todo lo más Claro Pero a lo mejor sí A lo mejor sí Tiene que ser sustentable O sea Para poder ser sustentable Se tiene que Sí claro Que pagar algo No tanto Pero hay que pagar La mina de oro Bueno pero así como dieron Un mes o dos meses gratitos Para la estrella Y el Metrobús También que nos den Oye pero La mina de oro Finalmente es para Puebla Para la ciudad O sea Esto cambia radicalmente Si este es un proyecto De ciudad O sea Está O sea La rueda de la fortuna Ya se puede ir aguachinando Para ver si allá le trae suerte Y aquí nos dejen los túneles Y ya Bueno los túneles No se los pueden llevar Eso sea claro Creo que no Sergio Vergara Verdejo Muchas gracias Gerente del Centro Histórico Esperamos con ansias A noviembre Cuando esto ya se abra Y los poblanos puedan empezar A ver estas maravillas No pues adelante Y la verdad Con todo gusto Porque la verdad Va a estar padre Gracias Está impresionante Vamos a un corte Impresionada Y regresamos